Vamos a actualizar este caso, Mari, que ayer lo asumimos nosotros, de una persona que en Tumbes, en la zona norte del país, había terminado quemado por, aparentemente, su expareja, quien lo habría citado en una casa donde habían balones de gasolina, y ella indica que él se prendió solo con un este puchito, ¿no?, con la parte última de un cigarro. Lamentablemente, Miguel Sosa terminó con el 85% de su cuerpo quemado, por eso era la urgencia de que sea trasladado a Lima, acá al Hospital Dos de Mayo, y eso se ha dado luego del enlace que hicimos ayer. Exactamente, y Jacqueline Martínez asume este caso como suyo y sigue, además, el desarrollo del mismo. Jackie, bienvenida. ¿En dónde te encuentras, concretamente? Buenos días. Así es, Julio, Mari, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, estamos en la puerta de emergencias del Hospital Dos de Mayo, porque ayer a las 4 de la tarde llegó desde Tumbes, aquí a Lima, Faustino Sosa, quien, como sabemos, ya tiene el 85 del cuerpo lamentablemente quemado. Su hermana lo ha acompañado en este viaje desde Tumbes a Lima, y también están los papás, los papás de esos jóvenes de 35 años, quienes han venido bastante preocupados desde Monsefú, porque la verdad es que la situación es bastante complicada. Señor José nos comenta que su hijo ha estado quemado, me dice, no el rostro, pero ¿qué parte del cuerpo tiene quemado? Todo, todo, todo. Todo, señorita, todo el cuerpo, desde acá para abajo, todo redondo, todo está quemado, por eso. ¿Y usted, señora, también ha podido ver a su hijo después de que sí? ¿Ha hablado con él, puede hablar con él? No, no, no. Él está prácticamente estacerado, ¿por qué no? No, está consciente. No, no está consciente. Está consciente, no. ¿Le encuentra dormidito? Sí. ¿Han dicho algo los doctores que se puede hacer por él? Hasta ahorita, todavía no, porque tenían los diagnósticos de Tumbes, que de repente podía pasar algo más. Dios, señora. Es la preocupación realmente y es completamente comprensible porque su hijo, su hijo radicaba en Tumbes ya hace algunos años, tuvo esta relación sentimental con esta mujer por dos años, terminaron hace cuatro. Pero lo cierto es que acá el señor, al margen de la situación, es que me comentaba el señor José que hay testigos, hay gente que ha visto cómo realmente ocurrieron los hechos porque hasta el momento solo se tiene la versión de la presunta agresora. Y usted, señor, me comenta que nadie quiere declarar. No quieren comprometerse, señorita. Usted sabe que es un delito grande que tiene que ir hasta el último, estar cada día. A veces los llaman, tienen que estar acercándose. ¿Por qué no quisieran declararse? No quieren, no, al menos que, nomás hay dos personas que están hablando lo que ha pasado, nada más. Los demás han vido, pero no se quieren comprometer, y al menos ha sido de madrugada. Y por donde ya está ahí, es una calle, un pedazo así, que es oscuro. Y como volteando la mano para allá, ya hay luz, como si aquí... Aquí una pregunta. ...sales hasta la esquina, todo esto para que es oscuro, sales a la vuelta y ahí están las luces. Sí, Julio, te escucho. Ya que ellos estiman siquiera la teoría que ha dado la ahora detenida, que la estamos viendo a pantalla compartida, en donde indican que él mismo, el hijo de ellos, se habría autolesionado porque estaba fumando un cigarrillo. Ellos, ¿cómo toman esta versión que ha dado la policía? Señora, usted, como madre, conocemos a quienes criamos. ¿Usted cree, hay una versión de esta mujer, de Felicita Isabel Romero Palas? Ella dice que su hijo se habría autolesionado. ¿Podría haber esa posibilidad? No. Hay una tercera persona que lo implica también porque... Hay conversaciones con ella y su hija. Ok. Hay muchas complicaciones porque de su celular de él salen muchas conversaciones. Entiendo. Señor, ¿usted considera prudente esta versión de que su hijo se haya autolesionado? ¿De cómo así? ¿De que él se haya estado nacionando y se haya seguido hace nada? Nunca en la vida, señorita. Mi hijo tiene 35 años. Nunca, ni siquiera ha sido curioso. Casi el cigarro no lo acostumbra. Yo lo conozco desde que nació ese niño. Ah, ¿no fuma su hijo ni siquiera? La señora lo que está inventando ya es de su cabeza. Quizás el fiscal, su abogado que lo tiene, le ha dicho, habla de esta manera, a su favor ella, según dice ella. Pero las cosas no son así, como es debido. Julio, para contextualizar, los otros testigos del hecho serían nada más y nada menos que la hija adolescente de la señora Felicita Isabel y la pareja de esta muchacha que tiene 18 años. ¿Estaban ahí también entonces? Realmente, estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque la pareja de la hija de la señora cumplía 18 años y estaban pues haciendo una reunión. Además, que la señora Felicita estaba por inaugurar, digamos, un restaurante, un barcito. Es en ese contexto que invita a Miguel y le dice, oye, ya que estamos en buenos términos, ven y acompáñame a, ¿cómo se llama? A inaugurar mi negocio. No se sabe exactamente en qué situación se habría dado esto, pero lo cierto es que el joven de 35 años termina con todo el cuerpo bañado en gasolina y lamentablemente tiene ahora el 85% del cuerpo comprometido. Compañeros, nosotros vamos a seguir de cerca este caso porque además, en breve, nada más, a las 8 de la mañana se inicia la audiencia de prisión preventiva por nueve meses contra la presunta agresora. Muy bien, la prisión preventiva que va a haber una audiencia y por otro lado tú en el nosocomio con los padres donde al menos ya lograron trasladar a esta persona a Lima. Esperemos, esperemos una pronta y franca recuperación. Ahí tenemos a señor Miguel Sosa, no 85% de su cuerpo quemado es lamentable.